Así es, uh, ya se cayó, me lleva la china hilaria, pero bueno, anyway, les decía, les comentaba, les sugería, y se los voy a poner, un tema que, fíjense que, cuando estos señores, o este señor, el bigote que canta, sacó ese tema, yo todavía no tenía mi sonido, todavía no pensaba en hacer mi sonido, todavía no sabía lo que era un sonido, pero ya me gustaba, este tema, la neta, estaba bien perro, para recordar, ojalá y no se me salgan las lágrimas, pero tú eres el culpable, pinche Polinor, segura, por mandarme este tema, y recordármelo, cabrón, pero bueno, eso nos dice la sonora matancera, y la voz de, el bigote que canta, señores, ese tema se llama, y nos dice así, Andale para mi amiga la pinche Vicky, y para su mami, la señora Luisa, bienvenido, buenos días, uh, ya llegó la Vicky, andale, Víctor Estrella, no se caiga, como dice, Las arrastradas que le pongo a la señora Luisa, nos encontramos en Almoloy, en el río, y si te niega, yo voy a sufrir, y si yo sufro, tú vas a llorar, Y si me dices, yo te contesto, porque un besito, no me lo debes, y es que la vida es la vida, hay que saberla gozar, solo un besito, te voy a pedir, y segurito, te vas a negar, y si te niega, yo voy a sufrir, y si yo sufro, tú vas a llorar, Y llegó mi amigo Eric Delgado, saludos a, sonido sabrosito, ah, chupando calla, ay, pero mira que calla, y como vendo las callas, pero que calla marrita, todos esta mañana también para el señor Don Gil García, A poco bailo como campana, pinche Vicky, ay, venga sonido, sonido sonero, para mi amigo la pinche Vicky y su mami, Las arrastradas que les pongo, cuando la atopo ahí en la almoloza del río, si señora, ahí va, ¡Linofría! ¡Vamos! ¡Linofría! 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 Veo que si conoces Para toda la gente de allá Del Moloya del Río Señor Gil García Pica Ricardo Taller de tres máquinas También para su esposa y su mami Ya me debe por ahí Mucha carne con chicharitos ¡Ay! ¡Un trocachito para el pinche poliner segura! ¡Cómonos! ¡Cómonos! Hasta mañana un saludo para toda la sabrosimanía El sonido sabrosito de Eric Eric Delgado Ahí va Regresó mi carnaval de pastos a Riola Regresó mi amigo Tuxi Guarachas Está para mi amiga la pinche Vicky Chupando caña Puro conocedor de música Solo para expertos Estaba yo bien morrito Ya con mis nueve años ya me gustaban esas rolas Ya lo traía yo de nacimiento Ay donde está Un saludo para mi papi Él fue el que me enseñó a gustar a la música Aunque fuera norteña Ranchera, corriditas Llevaba ahí Que ellos pusieran los discos No sabía ni qué pedo Pero yo los hacía bailar a huevo Así inició el fori Una consola Haciendo bailar a la gente Uy que rico Un saludo para Tomás Molina Ay que caña más rica Chupa mamá Parte de Eric Delgado Y la sabrosimanía Para Tomás Molina ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Otro cachito? Otro cachito ¿Cómo chicas? Ahí va Hay que caña más rica Pero que caña más buena Ya para mi carralote el Fantomas Buenos días Fantomas Chicas te caíste papá Pero mira que caña más rica Ahí va Ahí va Ahí va Y como vendo las cañas Pero que caña más rica Hay que cañita más sabrosa Chupando cañas Chupando cañas Está para producciones Moy, como dice, sabroso para mi carnalote, el Estopitas Mandil Incorregible, y en la ciudad de Querétaro, ¿cómo no? Ahí va. Salúdame a todos en el chat, parte del Estopas Mandil Incorregible, aquí tengo un mensaje, y a ver si lo puedo pasar al aire. Salúdame tantitos, Estopitas Mandil Incorregible, ¿ok? Chupando caña, hay que caña más dulce, chupando caña, y que yo vengo las cañas, chupando caña, el cañero yo soy, chupando caña, pero el cañero se va, chupando caña, ¡Ay, qué caña más rica, chupando caña! ¡Ay, qué caña más rica, chupando caña! ¡Ay, qué caña más rica, chupando caña! Dice que ya te fijaste papá Pero bueno, ya te compro así, ¿no? Para, dice, para Para Gorditas Cortés Como no está con nosotros